Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Hoy, 29 de julio, nuestra Iglesia Católica celebra la figura de Santa Marta de Betania, hermana de María y de Lázaro, considerada la patrona de las amas de casa. Por eso, miles de fieles asisten todos los días aquí a la parroquia de Santa Marta, ubicada en el sector de galerías, donde nos encontramos el día de hoy. Acompáñenme a conocer un poco más acerca de la historia de esta santa tan importante para nuestros católicos. Bueno, vamos a preguntarle a las personas cuál es el motivo de su devoción por Santa Marta. Acompáñenme. Bueno, acá, por decir el día martes, es misa todo el día. Acá viene mucha gente con fe a ser, por diría, muy milagrosa. En lo de los casos imposibles, por decir, lo de salud, gente que está muy enferma, han dado muchos testimonios y las misas son muy bonitas. Lo atraen mucho por la fe, por la gente, lo que venía acá. Mi hija estaba prácticamente en malos pasos y yo le pedí mucho a Santa Martica y a ella me la regeneró, me la cambió muchísimo. Y eso me lo he dicho cada vez que yo vengo a la iglesia, porque yo estaba joven y en la novenita, antes de empezar el trabajo, yo participo a la primera mesa, que es cada hora de cada mesa. Santa Marta siempre tuvo una profunda fe en Jesucristo y generalmente los devotos recurren a ella para pedirle protección en situaciones difíciles o urgentes, porque fue así de esta manera, mediante la súplica, que obtuvo el milagro de la resurrección de su hermano Lázaro. Santa Marta siempre tuvo un gran afán por el servicio, por eso los devotos también la imploran, para que ella los ayude y los proteja, para que cumplan sus responsabilidades cristianas con diligencia y con responsabilidad. A Santa Marta se le representa vestida de azul o de verde, con una cruz, un delantal y portando unas llaves. Ella está en actitud de servicio y con un dragón a sus pies. Esto la representa ante los católicos como la muestra de una mujer servicial. Un saludo para todos nuestros seguidores y quienes se conectan a Mariana Digital en esta edición del día de hoy. Muy importante también por una celebración, ya les vamos a contar cuál es. Me encuentro con Monseñor Rafael Cotrino. Él es el párroco justamente aquí en el templo o en la parroquia de Santa Marta. Monseñor, un gusto que nos pueda acompañar aquí en Mariana Digital y muchas gracias por recibirnos. Buenos días para todos y bienvenidos. Bueno, Monseñor, ¿cómo surge esta devoción a Santa Marta? Bueno, es una devoción muy antigua. Recuerden ustedes que en nuestro país hay una ciudad que se llama Santa Marta y que los nacidos en Santa Marta se llaman Samarios para recordar que esta mujer era de Samaría. En esta parroquia, ya es una parroquia de 50 años, la devoción se incrementó hace unos 15 o 20 años y se ha venido manteniendo con los fieles que todos los martes peregrinan para participar de la misa y del reto de la novena que lo hacemos durante todos los martes del año. Monseñor, ¿de pronto usted ha visto o cree tal vez que se ha, no sé, abusado de pronto de la devoción a Santa Marta? Todas las devociones, todas las expresiones de piedad popular tienen el riesgo de que se puedan abusar de ellas, no solamente de Santa Marta, de devociones al Señor, a la Santísima Virgen María. Por eso la tarea fundamental de un templo, una parroquia o un santuario, pues es la de purificar permanentemente la devoción. Aquí, por muchos años, los párrocos han purificado muchísimo la devoción. En un comienzo había una tradición de velas de diferentes colores, de bendiciones de aceite, de bendiciones de otros objetos y se han venido purificando. Hoy ya solamente nosotros bendecimos el agua, bendecimos los sirios y las imágenes de los santos. Y desde la novena que se cambió, se hizo totalmente bíblica, la reflexión que los padres hacemos, los cantos que entonamos, vamos purificando poco a poco la devoción para centrarla en lo que tiene que ser. Que a través del ejemplo de vida de una mujer, pues podemos ser discípulos verdaderos de Jesús. Monseñor, hemos seleccionado dos pasajes de la Santísima Biblia. Uno es Lucas 10, capítulo 10, versículos 38 a 40. Y justamente fue evangelio de hace pocos días, en el cual tenemos esta escena de Marta, Marta, te preocupas por tantas cosas. ¿Cuál es esa reflexión que podemos extraer de ese evangelio? Pues mire, es un evangelio, bueno como todos, pero esta es una escena evangélica supremamente actual. Hoy podríamos transcribirla en una reunión familiar, donde están congregados los papás, los hijos, los primos, y todos están mirando el celular, y todos están atendiendo únicamente al celular. Y entonces entra un señor y dice, bueno, póngame cuidado a mí, que yo quiero que me miren. Es lo que nos dice el evangelio, o sea, Jesús lo que quiere es que Marta, que María, que nosotros nos detengamos para verlo a él. Hoy las personas no se miran. Hoy son amistades virtuales, hoy son diálogos virtuales. Y el señor dice, no, paren, detengan un momento la vida, siéntese, póngase aquí a mis pies y escúcheme. Por eso es tan virtual, hoy realmente es tan actual, perdón, hoy es tan virtual todo que el señor nos pide encontrarnos y mirarnos cara a cara. Bueno, eso por un lado. Y el otro evangelio que tenemos es Juan 11. Juan 11, en esta escena, o este pasaje, en el cual se ve la muerte de Lázaro, hermano de Marta. ¿Cuál vendría siendo el mensaje de este pasaje de la Biblia? Es la profunda fe de esta mujer en Jesús. Por eso interpretar el mensaje anterior de Lucas, como que Marta no le puso cuidado a Jesús, pues no es tan preciso. Porque solo una mujer realmente de fe, una mujer discípula de Jesús, puede decir, sí, señor, yo creo que tú eres la resurrección. Sí, señor, yo creo que todos resucitaremos al final de los días. Sí, señor, yo creo que todo lo que uno le pida con fe al señor, el señor lo concederá. O sea, Marta era una mujer de profunda fe en la persona de Jesucristo nuestro señor. Y nos invita a eso, a que nosotros tengamos fe en Jesús. Hoy tenemos la tentación de poner la fe en muchas cosas, no solamente en muchas personas, en muchas realidades, hasta en nosotros mismos. Y Marta nos dice, no, mire, pongan toda su confianza en el señor, que él actúa. Tengan certeza de que él actúa, déjenlo actuar y verá que él actúa, como actuó en Lázaro, su amigo que había muerto. Eso es lo que podemos aprender y poner en práctica en nuestra vida de Marta, ¿cierto? Sí, y la profunda fe es que lo que le pidamos al señor con toda confianza, si nos conviene, el señor no lo va a conceder. Con señor, y para cerrar, por supuesto, con broche de oro esta conversación tan amena, si vale la pena que le contemos a quienes nos están viendo un poco sobre la parroquia. ¿Hace cuánto existe esta parroquia? Esta parroquia fue fundada en el, ya fue fundada hasta el año 48. Era un barrio totalmente residencial, con unas casas muy bonitas, que se ha venido transformando en un barrio comercial. Y ahora, pues hay que reconocer que muchas casas también las están tumbando para construir edificios nuevos. Es una parroquia geográficamente muy pequeña, porque aquí estamos muy cerquita de todas las parroquias vecinas, con una comunidad no tan grande, pero bueno, que celebramos permanentemente la fe. Estamos en nuestro plan de evangelización, tenemos las diferentes actividades del plan de evangelización. No son multitudes en las cosas parroquiales, pero tenemos todos los grupos y todas las expresiones de la evangelización que lleva los tíos. Es pequeña, como dice el monseñor, pero es muy acogedora. En los martes es un santuario realmente, porque tenemos nueve celebraciones eucarísticas, y durante las nueve también prestamos el servicio de confesión. Entonces, la cantidad de peregrinos siempre es alta en este día martes. Y hoy, justamente, 29 de julio, monseñor, en la celebración de Santa Marta. ¿Cuál es ese mensaje, por supuesto, para nuestros seguidores? ¿Y hay alguna celebración especial el día de hoy? Todas van a ser muy especiales, todas van a ser muy solemnes, como la que sigue ahorita, con coros. No rezamos la novena, por supuesto, porque estamos de fiesta. Tendremos una procesión pequeña, interna, con una imagen de la santa. Y, bueno, regalaremos a las personas que vengan una estampita de la Santa Marta con la oración, para que la gente la cargue en su bolsillo y, con frecuencia, pues, de acuerdo de nuestro señor, con las mismas palabras de Marta. Muchas gracias, monseñor. A ustedes muchas gracias. Oh, Santa Marta dichosa, que tantas veces tuviste el honor y la alegría de hospedar a Jesús en el seno de tu familia, de prestarle personalmente tus servicios domésticos, y que juntamente con tus santos hermanos Lázaro y María Magdalena, gozaste de su divina conversación y doctrina. Libra a mi familia. Estarles reunidos en las moradas del cielo. Así sea. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los seguidores que se quedaron pendientes a ver esta nota que nosotros preparamos para usted, para Mariana Digital. Y si les gustó este video, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y recuerden que estuvimos desde la parroquia de Santa Marta con motivo de la celebración de la fiesta patronal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!